¡Listos! Se da la partida de la séptima y última carrera. Mil metros la distancia. Va saliendo por el medio Aitana a buscar la punta. Pegasus Dazit se va colocando en el segundo lugar. En el tercer puesto, absenta, cuarto catch. Quinto por dentro, Medellín. Muy abierta lo hace Cumbaya. Llegan a los 700 metros, hay pelea en la delantera. Catch y la yegua Aitana. A dos cuerpos, absenta. Cuarto por dentro, Pegasus Dazit. Más atrás, reojo. Muy abierto lo hace Zifrit junto con Cumbaya. Llegan a los últimos 400 metros. Catch en la punta, Aitana en el segundo lugar. En el tercer puesto por fuera, lo hace Zifrit. A continuación, Cumbaya muy abierta, crada. Por dentro, reojo. Faltan 150 para la meta. Sigue avanzando Zifrit por el medio que alcanza y domina. Catch en el segundo lugar. Últimos metros, Zifrit se va separando con dos cuerpos de ventaja. Pica cero en el segundo lugar. Van llegando a la meta, tercero catch. Cuarto Aitana, quinto reojo. Luego mi Rosita. Más atrás, absenta, Pegasus Dazit. Y el resto es calonado. Gala la séptima y última carrera. Zifrit número 8 con Juan José Enríquez.